Si me dejé mi mujer, no, ella me dejó, en verdad, y yo la entiendo porque en verdad ni yo mismo me aguanto. Yo soy un tipo que en verdad me aferré a la música, tú sabes, es un nivel que ni yo mismo me aguanto, tú sabes. Yo he tenido miles de problemas, que ustedes no tienen ni que imaginarse, ni tienen que saber ni nada, pero normal. Yo sí, ella tomó su camino, me entiendo, yo lo acepté todo, normal, porque entendí que yo me estaba pasando muy agresivo, loco, porque tenía miles de problemas, entonces yo soy un tipo bacano, digo, gracias papá Dios que me da la sabiduría, ¿entendés? ¿Me entiendes? No se puede forzar, entonces estamos solteros, gracias papá Dios, ¿me entiendes? No, ni que que di que, a tirar pa'lante, a seguir mi música y a bregar, tú sabes lo que a mí me gusta, felicidades pa' todo el mundo y que estén contentos y que sean felices, ¿oyeron? Sean felices, así que ya ustedes saben. Bendiciones pa' todo el mundo, déjame yo ahora poner un chingo, ya cuando me vean ahorita con los ojos y que me dio apagado, ¿me entiendes? Porque me estoy bebiendo una mujer, me estoy fumando un cigarro, fuck cigarro, no fumo el cigarro, loco, yo. Odio los cigarros, pero nada, lamentablemente me lo fumo, pero fuck cigarro, no fumo eso. Es una mierda, mira, gracias a Dios ni hay, loco, ni hay, gracias a Dios. Entonces, lo que te digo, digo, vos, saco una servillana y se dio dos, ahí ustedes entran de una vez para el aire, de que uno está hablando de un chimesito, de una vaina rara, ¿eh? Es verdad. Tomó su camino y yo lo entiendo, porque ¿quién me aguanta? ¿Quién me aguanta a mí, dime? Nadie, entiende, nadie me aguanta a mí, yo me entiendo, yo a mí me lo entiendo a ella. Bendiciones para ti, que te vaya maravilloso y que te encuentres un hombre que te quiera, de verdad, y que te valore y que no se ponga, que no sea así como yo, porque yo hice un problema, ¿me entiendes? Yo hice un problema. Ya me he entregado a ese dos en la calle, que es lo que es. Soy muy violento, a veces, tú sabes, entonces estoy manejando todo eso, entonces tú sabes, un tipo que es verdad. Uno, el altito, el altito le sale estar solo, ¿eh? Es verdad, porque el altito no se va a hacer, no, eso fue o no, un pobo. A la demente, que si la soltan, claro, la demente la soltan, ya, gracias a papá Dios. Ustedes no saben, ustedes saben, la demente es inocente, al final, que se la vivió y estaba compartiendo, y que con su papá seguí, sigue viviéndotela. Nadie quiere que tú eches pa'lante, mi loco, son poca gente las que te dan el credit, y más donde quieras, te ponen pila de catrense. Oye, ¿qué es lo que es? El vuelti también. No sé si ese es uno que canta también, uno que canta como Capotillo, Capotillo, Capotillo. No sé cómo le llamo, que cantan, ¿sabes? Ácido también, ya hay ácido. No sé que tiene saco cotorra. Ahora, ya, y ya, y usted sube nota. Ahora, cuando quiere cabecear con el mejor, usted pone Roche RD, y ya, y se cura con el mejor, que sabe que no le viene con cotorra. No, eso es lo que él quiere, que yo no lo mencione, ni lo voy a mencionar, ese pariguayo. Ya, ya los tigres saben, todo el mundo tiene la verde, él sabe que no se puede chocar con nadie, ni nada. No puede chocar, ni con un motor. No, y cómo, y cómo, esos tigres se fuen, va a seguir. La gente, oye, oye, que es lo que es? La gente de Colombia, guardo calle, tú no me has dicho nada de esa vaina a mí, que es lo que, vamos pa' Colombia, la gente me está escribiendo que es lo que, que si vamos pa' Colombia, que si yo que, yo creo que sí, que vamos pa' Colombia. Yo estaba desconectado, ¿me entiendes? Estaba siendo desconectado, tocando fiestas, entonces, llego por la mañana y no le llevo a eso, pero, riegan la boca, vamos pa' Colombia, ¿verdad? Si yo quiero, riegan la boca. ¿Qué pasó con el cantante chileno, ustedes? ¿Qué pasó? La gente en Chile. Díganme, ¿qué pasó? Venezuela. Colombia. Si, hay unos flyers ahí que van pa' Colombia, de verdad, el roche yo creo que van pa' Colombia. ¿Qué es lo que compramos ahí? Pega nacional, por favor. ¿Y eso? Sí, por favor, por favor. ¿Cómo a pedir la suya o perdí algo? Ve, 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 ve. Y ahora yo. Mi alta gracia. Los paris, que los paris tan carísimos, miren. Entonces, mi lady que tiene diez paris. Tan, ok, frisado, dime tú, estoy open. Mire, tú sabes que yo siempre, a mí lo que me gusta trabajar, en verdad, ¿me entiendes? A mí lo que me gusta trabajar, lo que pasa es que los paris tan caros, tan caros, tan caros. Está loco. ¿Cómo me dice que un pariguayo me va a decir que tú? Que tú, que no, que tú tienes que descansar un chile vas a seguir. Pues yo tengo mi cuarto pa' descansar también. Y que no, si no, hagan sus fiestas, tú sabes, con su, con su, con su, los tigres estos, ustedes saben, los roche uno, roche dos, la vaina esa, los roche chinos. Usted tiene la luna y LED, pa' los paris también. Pero lo que pasa es que hay un precio, tú sabes, y no estamos ni que adivinando ni nada de eso. Para que esté claro, doble vía. Yo siendo la demente ahora, cuando salgo, si no me dan ciento cincuenta, pues pa' un paris, yo no voy. Yo no voy, y ahí me tiene María tirándome el booking, que claro que, que si ella va a tocar, que si yo, que digo yo, si, de que no me dan ciento cincuenta, de que pa' un paris, de que era demente, de que yo estoy claro que ella es, la que la tiene, no prendía, porque prendía la tiene cualquiera. Ya tú sabes, la verdadera identidad, la verdadera, esa es la verdadera, es la psicópata, yo no voy a hablar mucho. Si no me dan ciento cincuenta, no voy, compadre, para que esté claro. Yo siendo la demente ahora, a mí, lo pienso mío, ustedes saben cómo es, es una vaina psicópata. Ven pa' acá. Ok, yo voy pa' allá, está bien pronto, con Dios. Güey, denle pa' YouTube, que estamos número uno en YouTube, que ustedes no hablan de eso, mientras no soy yo, todo el mundo es una alegría, pero desde que soy yo, que estoy número uno en YouTube, todo el mundo se calla, y calla, y todo el mundo es mutuo, y de todo. ¿Me entiendes? Y recuerda algo, el dinero no es importante, oíste. Ahí vi un DJcito mío, que se casó, y se fue pa' Europa. Oye, un tipo que, que lo enseñé yo a diyoquear, le enseñé yo, di que a diyoquear, di que poniéndome una vaina, de trescientos mil, muchachos, pero mire, es que no se va a ver, muchachos, eso yo te lo regalo, mi niño, eso yo te lo regalo, no tire la amistad por el suelo, ustedes son, van a ser ratas, y van a seguir siendo ratas, no te dicen que te orienta, que eso no corre, tú te fuiste pa' Europa, y en Europa yo le dije, y le digo, mira, dile a fulano, pa' que se busque pa'l